Hola David, buenos días. Oye David, preguntarte, ¿pudiéramos decir que hoy por hoy el equipo de León es el mejor parámetro para ver en dónde está parado Santos, sobre todo por lo cercana que está ya la liguilla? Hola, buenos días Víctor. Sabemos completamente que León es un equipo muy bueno, que es un equipo que trata bien la pelota, que es un equipo que vienen jugando juntos mucho tiempo, pero también sabemos que nosotros venimos haciendo bien las cosas, que somos intensos, que siempre tratamos de buscar los partidos y creo yo que va a ser un buen juego. Sabemos que León en su casa es fuerte, pero como te digo, nosotros también estamos preparados para ir a buscar los partidos también allá. Buen día David. Oye, el partido ya lo decía, es muy importante porque se están buscando subir de posiciones en la tabla y me parece a mí que más allá del resultado, se debe mostrar una mejor cara pensando en el cierre de torneo, ¿no? Hola Beto, buenos días. Claro que sí, o sea, ahorita gracias a Dios ya tenemos el primer objetivo que era el repechaje, pero también estamos buscando ahí seguir sumando para quedar entre los primeros ocho para poder recibir el repechaje aquí, porque sabemos que en casa somos más fuertes y creo yo que León va a ser un buen parámetro para también saber de lo que estamos hechos. Pregunta Hernández. David, buenos días. Pregunta, ¿cuál crees que sea la fortaleza de Santos para aprovechar el siguiente partido y sacar los tres juntos? Hola Fer, creo que la fortaleza de Santos es el querer seguir trascendiendo, el querer seguir sumando puntos, darnos cuenta que estamos para competirle a quien sea y creo yo que León va a ser un buen parámetro para también saber de hasta dónde podemos competir con esos equipos que son buenos, como lo es León que tiene mucho tiempo jugando, lo vuelvo a repetir, pero te digo aquí la fortaleza es que siempre tratamos de buscar los partidos, que siempre somos intensos, que nunca nos damos por vencidos y creo yo que Almada siempre nos ha dicho que busquemos los partidos y creo yo que es lo que vamos a hacer el día lunes, ir a buscar el partido a León. Buenos días David y a todos mis compañeros. David, pues has tenido un torneo con mucha continuidad, ¿cómo te has sentido ante esta situación que estás viviendo ahora con el equipo de Santos Laguna? Hola Alex, la verdad muy contento, muy feliz disfrutando el momento, creo yo que al principio de cuando llegué aquí a Santos fue muy complicado, pero nunca, como siempre lo digo, nunca dejé de trabajar, nunca dejé de confiar en mí y yo sabía que tarde temprano se me iba a presentar esta oportunidad y creo que ahora que tengo esa continuidad que me está dando el profe Guillermo, creo que he ido creciendo en cada partido, me he sentido con más confianza, me he sentido más tranquilo en la toma de decisiones, o sea, realmente creo que voy bien y creo que puedo explotar aún más mis cualidades con el paso de los partidos. Por lo menos. Gracias, buen día David, buen día para todos los compañeros. El equipo de Santos viene de menos a más que en los últimos partidos, se les ha visto buen futbol, pero el profe ha dicho que en este último partido les faltó un poco más de volumen de juego. ¿Ustedes están en esa sintonía con el técnico de que en el momento les falta ese volumen de juego y explotar más sus características, más allá de que no hay jugadores referentes y que el equipo está plagado de jóvenes que tienen esa hambre de demostrar? ¿Y si hoy en día esta parte les puede dar ese puesto que tanto luchan todos los jóvenes para poder demostrar lo que pueden dar al equipo? Hola, buenos días. Claro, estamos conscientes de las cosas, de las que dice el profe Guillermo también, o sea, él mismo nos lo dice y ha sido muy claro también con nosotros. Y creo que esta semana se ha trabajado en esa parte y todos estamos mentalizados de que somos un plantel muy joven, pero con muchas ganas de trascender. O sea, ahorita se le está dando la oportunidad a Santi, se le está dando la oportunidad a muchos jóvenes y realmente yo siento que lo están haciendo bien. Ahora que está todo el grupo completo, o sea, se empieza a haber más competencia interna porque en estas instancias todos quieren jugar. Y realmente yo pienso que va a ser bueno eso para nosotros poder crecer también a la hora de enfrentar a los demás equipos. Oye, David, ¿qué les ha dicho el profe para ganar el León? Te lo comento, a lo mejor no estás enterado, es una plaza en la que en toda la historia de Santos solamente se tiene un triunfo. ¿Qué les ha dicho el profe en ese sentido para poder imponerse? El profe nos ha dicho que las estadísticas realmente no juegan, los que juegan somos nosotros y como te lo repito, él siempre nos ha dicho en cada partido que busquemos el ir a ganar. Por eso siempre tratamos de ir a proponer también, o sea, de no encerrarnos. Al contrario, siempre buscamos ese triunfo que nos pueda ayudar para seguir en la competición. El profe Almada siempre nos ha dicho que juguemos con confianza, que juguemos con esa solidez y esa capacidad y cualidades que tenemos cada uno y que las complementemos todos juntos para poder trabajar en equipo y poder sacar los resultados a flote. Gracias, buenos días a todos. David, buenos días. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el punto débil de Santos Laguna? ¿Cuál se tiene que trabajar ya en este cierre de torneo? Bueno, para que esto no les afecte ya cuando estén en el repechaje. El punto débil. Híjole, no sabré decirte porque creo yo que tengo compañeros que siempre tratan de hacer bien las cosas en cada entrenamiento, en cada partido y creo yo que complementándonos todos con nuestras cualidades podemos suplir a lo mejor lo que nos hace falta a uno en cada posición. Creo yo que si jugamos en equipo y demostramos esa personalidad y esa desconfianza del compañero, podemos también sacar las cosas a flote porque sabemos que no nos podemos confiar con ningún equipo porque todos los equipos hoy en día juegan bien y también te complican. El caso de León, pues es un equipo que trata bien la pelota y sabemos que va a ser muy difícil, pero sabemos que si vamos y los presionamos y proponemos el partido y les quitamos la pelota, también ellos van a empezar a sufrir. Gracias.